Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy estamos con la review de la equipación del Real Club Deportivo de La Coruña de la temporada 2019-2020 y antes de empezar con la review os quiero decir que si me notáis la voz un poquito rara, si me veis la nariz irritada, los ojos rojos o algún monquillo que se me escapa, disculpadme, estoy con la alergia fatal así que vamos a ver como consigo grabar este vídeo porque me está gustando bastante pero bueno, aquí la protagonista de hoy es la equipación del Deportivo de La Coruña una equipación que me gusta muchísimo, que me la compré en parte por Sam Merino y por la gran resurrección que hizo el Deportivo de Fernando Vázquez, el entrenador que es la verdad que una leyenda y bueno pues como siempre vamos a empezar a hablar de la camiseta en cuanto al material, es un material bastante bueno, no lo he dicho pero casi todas las camisetas que yo traigo al canal son falsas, son fake, tienen páginas chinas y lo que digo, el material está muy muy bien hecho para ser una equipación falsa la verdad que me gusta muchísimo como está hecho y es de mis camisetas favoritas en cuanto a material, también en cuanto a diseño, porque bueno, presenta los colores habituales del Deport el azul y el blanco, pero en este caso de una manera distinta las rayas del Deportivo siempre suelen ser verticales, esta vez son horizontales algo que no ha gustado mucho a los hinchas del Deport, pero que a mí me gusta bastante se supone que Macron ha hecho esto para homenajear a la afición del Deport y a algunos atletas que en vez de llevar en sus banderas los colores verticales los llevan horizontales, pero bueno, ha generado mucha polémica porque la gente quiere que el Deport vista como ha vestido toda la vida, con franjas verticales y de hecho, durante dos partidos de la Liga Smart Bank de este año, esta temporada cambiaron la equipación, pero luego la Liga creo que no les dejó mantenerla así que siguen jugando con esta, que en mi opinión es preciosa, la verdad es preciosa y bueno, pues eso, tampoco tiene mucho más la camiseta como digo, azul y blanco, por detrás espalda entera en azul ya sabéis que la Liga no permite que por la parte de atrás haya alternancia de colores entre blanco y otro color para que se lea bien el dorsal y está bastante bien la equipación, si nos centramos hoy en el escudo vemos el escudo del Deport, que en mi opinión es de los escudos más bonitos de todo el fútbol yo creo que este sería el primero o el segundo que me gusta y es un escudo como de pegatina, que está bastante bien hecho tengo un poquito de miedo a que se me vaya bueno, más que pegatina es como de goma, así, de goma así como pegada mola, mola, está bastante bien hecho y el macro exactamente igual, es como una goma que está impregnada y la verdad es que me da un poquito de miedo a que se me vaya pero el resultado final queda bastante, bastante bien luego la publicidad, típica publicidad de Estrella Galicia simplemente tampoco tiene mucho más, la hemos visto muchas veces y la parte de abajo tiene la autenticidad de Macron que está bastante guay con el juguito del Deport y a la derecha el tejido de la camiseta que es My Performance System que no sabía yo que Macron hacía estas cosas pero la verdad es que está bastante bien y luego bueno, pues a lo largo de la camiseta vemos estas franjas horizontales de azul y blanco que en mi opinión queda guay, a mí me gusta bastante lo que más llama la atención de esta camiseta y lo que a mí más me gusta es el cuello vemos un cuello que se puede doblar, está bastante guay pero sobre todo es esto que se estira que es un cuello totalmente distinto y que recuerda a las camisetas antiguas por lo menos a mí, de cuando llevan aquí cordones y me gusta bastante además en la parte de dentro vemos aquí lo del Macron Deport con la fecha 1906 la talla que incluso pone los centímetros 172-177 centímetros y la temporada y el escudo del Deport me encanta el cuello, como digo, creo que es de mis cuellos favoritos en general, o sea, el producto está muy bien hecho y una cosa que se me había olvidado decir es que en la parte de abajo, por dentro esto muchas veces los chinos no lo suelen hacer pero encontramos aquí la inscripción de a Coruña, RC Deportivo un baloncito antiguo y la fecha a la que se fundó el Deport que en este caso es 1906 lo cual está genial en la manga derecha encontramos el parche de la liga como siempre además las pretinas van alternando el color azul y blanco cosa que también está guay y en la izquierda encontramos aquí la publicidad de Lucia que si no recuerdo mal es una casa de apuestas y encima de tanto del parche de la liga como el de Lucia el logo de Macron que está también bastante bien si le damos la vuelta a la camiseta encontramos lo primero la inscripción de a Coruña en la parte de arriba que está guay o sea, sin más creo que si hubiesen puesto la bandera gallega a mí me hubiese gustado más personalmente pero bueno toda la camiseta en azul y el nombre de Sabin Merino con el escudito del Deport como siempre en pequeño sin más pone Sabin con el dorsal número 16 no es un futbolista que a mí me flipe la verdad pero bueno como tuvo tan buena racha en el Deport y lleva el número 16 que es mi número favorito pues le puse y luego cierra la camiseta unas franjas igual horizontales en blanco y en azul como el resto de la camiseta con la publicidad de Abanga que es uno de los patrocinadores principales del Deport de hecho el equipo femenino se llama Deport Abanga Deportivo Abanga y a mí me gusta que se cierre la camiseta así con las franjas blancas y azules más que con toda la camiseta en azul lo cual está pues como digo bastante bastante guay así como chicos hasta aquí la review de una de mis camisetas favoritas disculpadme la voz la darí de verdad estoy que no puedo grabar me duele muchísimo la cabeza pero bueno espero que os haya gustado el vídeo una de mis camisetas favoritas como digo y nada ya sabéis que podéis dejar un like un comentario suscribiros al canal dejad en comentarios qué os parece esta camiseta si os gusta si no os gusta y la semana que viene intentaré traer el domingo todas mis equipaciones de la Liga Smart Bank que yo creo que es un vídeo que puede interesar bastante como digo chicos espero que os haya gustado y nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós bueno ahora que se ha terminado el vídeo déjame decirte que si te gusta el fútbol si te apasiona este deporte te recomiendo muchísimo la página ariadepenalty.es es una página que yo mismo creé y fundé y bueno pues si le podéis dar apoyo en redes sociales en Instagram las tenéis aquí las tenéis también en la cajita de descripción le estamos dando mucha caña también un poquito al canal de YouTube y como digo si te gusta el fútbol por lo menos échale un vistazo y ya si te gusta el contenido pues lo sigues o no muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente